Hasta que a mitad de septiembre pasado comete uno de los peores errores de su vida, cuando recién despierto de una siesta, ¿cómo nos despertamos ahora la mayoría de nosotros? Pues te desperezas, pues con el móvil, ¿no? Pues imagínate el Twitter de una estrella NBA, las interacciones, ¿cómo puede ser eso? Scroll, 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 hasta que se detiene Andrés en un par de comentarios y madre mía lo que hace. Y se lía una muy grande porque realmente lo que sucede es que Kevin Durant deja ver qué tipo de personalidad, qué tipo de fragilidad tiene como persona una estrella mundial del deporte. Él se fija en una pregunta en concreto que le hace un usuario en Twitter y le pregunta por qué había decidido dejar los Thunder e irse a los Golden State Warriors. Y en ese momento Kevin Durant comete el error que anunciabas antes. Responde en tercera persona, alimentando la especulación sobre que posee más cuentas, cuentas que son secretas y en las que se hace pasar también por otras personas para poder opinar si se es reconocido públicamente como Kevin Durant. Solo que de forma accidental responde con la suya, con la de Kevin Durant certificada. Y responde cosas como esta. No le gusta la organización de los Thunder, ni tampoco jugar para Billy Donovan. Tardó muy poco en borrar ese tuit, pero no tan poco como para que millones de personas lo vieran. Y seguía. La plantilla no era tan buena. Estaban solo Ras y él. Imagina quitar a Westbrook de ese equipo. Se vería realmente cómo debajo es el nivel ahí. Kevin Durant no puede ganar un campeonato con esos tipos. Y Kevin Durant había pasado en un instante de ser extremadamente callado, incapaz de dar opiniones públicas con tal honestidad, hacerlo sin pudor, a desnudarse prácticamente de un modo insólito. Habría acusado una línea, Gonzalo, la de ser demasiado honesta, inimaginable antes. Y tras muchísimo tiempo manteniendo silencio sobre su anterior equipo, sobre sus jugadores, lo había hecho de un modo absolutamente torpe. Claro, rompe de la peor manera, Andrés. Como dices, el respetuoso silencio mantenido desde su salida. Las siguientes 24 horas, Andrés, son un infierno para él. Siente una vergüenza infinita.